El potrillo ya nació. ¿Y la yegua murió? ¿Usted qué hace aquí? La yegua tenía problemas para traer al mundo a su cría. Le pedía para lo que me echara una mano. ¿Usted ayudó a mi yegua en el parto? ¿Pero cómo pudo hacer esto? Fue decirle a un vaquero que la llevo, estaba mal y me acerqué. Fue un parto difícil, pero al final lo conseguimos. Ya tienes a tu pequeño claro de luna. Ay, no me hubiese perdonado si te hubiese pasado algo. Me parece que están bien. Los arriesgó demasiado, ¿eh? Yo tuve caballos alguna vez, sé cómo proceder en estos casos. Debió esperar a que yo llegara. Fue una irresponsabilidad de su parte. Si no lo habrá asistido, posiblemente estarían muertos ahorita mismo la madre y el potrillo. ¿Y qué tal si los pierden su intervención? La yegua pudo sufrir un desgarramiento al forzar el parto y habría muerto de sangrada. ¿Usted se da cuenta que toda la culpa recaería en usted? Pues en ese caso puede estar segura que enfrentaré las consecuencias. ¿Sabe por qué, señora? Porque yo respeto el dolor y respeto la vida. Y no creo que ustedes puedan decir lo mismo, ¿verdad? Leonardo detenido. ¿Qué clase de atropello es este, Capitán Fernández? No pienso acompañarlos a la policía. Montalvo, esta no es una invitación de cortesía. ¿No se da cuenta que es sospechoso de homicidio por la muerte de Alma Gallardo? Esto es absurdo. Esa mujer se suicidó. La investigación ha dado un nuevo giro. Tenemos serios indicios para pensar que alguien la lanzó al agua. A nosotros no tenemos nada que ver con eso. Esa mujer era una completa extraña para esta familia. Irina, el Capitán es el representante de la ley. Respeto. Yo no soy un asesino. Además, no conozco a esa mujer. El que nada debe, nada. Teme, Leonardo. Papá, por favor. Si así vas a ayudar. Es mejor que guardes silencio. Le sugiero que no ponga resistencia o nos obligará a usar la fuerza. Usted tiene mucho más que una conversación pendiente conmigo, señora Miranda. Usted tiene a mi hija. Verónica es mía. Tú misma me la cediste en adopción. Porque la señora Cayetana me lo puso como condición para darme trabajo, señora. Yo solo tenía 18 añitos y estaba sola en este país. No tenía a nadie. Y en la calle me hubiese... muerto de hambre con mi niña. Yo solo se la entregué para salvarle la vida. Y eso fue lo que hice desde el primer día que tuve a Verónica a mis brazos. Cuidarla y amarla. Madre es la que cría. No la que concibe. Señora, yo me habría conformado con verla crecer, pero se la llevaron a Europa. La última vez que la vi fue hace 10 años cuando la trajeron de vacaciones. ¿Se imagina lo que es eso? Yo no iba a poner en riesgo la salud mental de mi hija, diciéndole que tenía dos mamás. Para ella, la única y verdadera madre soy yo. Eso no es justo, señora. Algún día mi hija tiene que saber la verdad. Yo soy su madre. No te atrevas, Soledad. Y escúchame bien. Verónica viene a pasarse un tiempo antes de su boda. Tienes prohibido acercarte a ella. Si lo haces, te juro que te arrepentirás. No pueden llevárselo. Capitán Fernández, esto es un atropello. Ya le dije, no se lo pueden llevar. ¡Suéltalo! Déjeme poner su lugar, ese desgraciano. Que el único que anda desubicado eres tú. Aquí no quiero broncas. Si quieres bronca, vamos afuera. ¡Órale! ¡Déjame! ¡Suéltelo! ¡No le lastimen, muchachos! ¡Cándale! ¡Suélteme! 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 ¿Por qué asegura que no tenemos respeto por la vida? ¿Acaso nos está acusando de algo? Pues es usted la que me está acusando a mí de irresponsable cuando ni siquiera me conoce. Usted tampoco sabe quién soy, ni cómo pienso, ni cómo siento. Pues hay gente que habla con sus acciones, fíjese. ¿Qué fue lo que le hice para molestarlo tanto? ¿Por qué me mira como si me odiara? Pero no lo entiendo. Estoy harto de la gente como ustedes que van por la vida pisotando a los demás. Pero ¿sabe qué? Todo lo que se hace, se paga. Arturo, ven, esperes un momento. ¿Qué clase de amenaza es esa? ¿Qué es lo que tiene en contra de mi familia? ¿Quién es usted? Soy un hombre con la dignidad suficiente para no dejarse humillar por nadie. Ni siquiera por usted. Cañetana, ¿qué significa todo esto? Esto es un abuso de poder. Prepárese, Capitán Fernández, para indemnizarnos por esta vergüenza. ¿Qué mejor no invierte su tiempo buscando al verdadero culpable? Eso es exactamente lo que estoy haciendo, señorita. La única razón por la que me lo llevo preso es porque hay una prueba que me lo permite. Esto es absurdo. ¿Cómo se atreve a enredar a mi familia en esto? ¿Sabe? Le voy a hacer pagar muy caro este abuso de autoridad. Se está cumpliendo con el debido proceso, señora del Junco. Y quienquiera que se oponga tendrá que enfrentar a la ley también. Soledad, tráeme mi bolso. Y tú llama a Ruiz, que se presente ya en la estación de policía. Lo que no entiendo es dónde está Sofía. Ella debería estar aquí para defender a su marido. ¿Quién le hizo tanto daño a Arturo? Es mejor que no siga preguntando, señora. Le aseguro que no le gustará saber cuál es la clase de dolor que llevo por dentro. Usted no es el único que sufre en este mundo. No, no, por supuesto que no. Hay mucha gente a la que ustedes tratan como basura, porque el albacero les pudrió el corazón. Son incapaces de sentir amor por nadie. ¿Cómo se atreve a decir una cosa así? ¿Usted cree que porque tenemos dinero no tenemos nada por dentro? Yo estoy sufriendo porque perdí a mi padre. Y por muchas otras cosas. Pero yo no puedo estar culpando al mundo por eso, ¿eh? Y yo siento que usted lo hace cada vez que me ve. Siento que me reclama algo y no sé qué es.